Cumplió 18 años y mira quién lo está recordando, un antibalaguerista. Una persona que Balaguer, en su gobierno me metieron preso 17 veces y me sacaron del país. Pero no por delincuentes, sino por las ideas que yo defendía y que nunca me doblé. Que lo que quedaba de la izquierda, no me citaban, no me mencionaban la mediocridad. Mira los resultados ahí, los resultados de la izquierda, mírenlo ahí, que no era una izquierda auténtica, sino que tenía sujeto mezquino, mezquino. Mírenlo ahí, Guillermo Moreno al país no logra prender en el electorado. ¿Sabe lo que le pasó a Guillermo Moreno? Que hasta perdió la legalidad. Porque ni siquiera un 1% llegó. Y me alegro, porque necesitamos izquierda que realmente, operacionalmente, en la práctica lo sean. Guillermo quiso oler a Izquierdozo. Si él se hubiese vendido, tipo Leonel Fernández, que nunca ha vendido imagen de izquierda. No, un carajo, defensor de la clase pudiente. Eso es Leonel Fernández. Un intelectual que domina el lenguaje y te puede meter frases que suenen bonitas. Eso es todo. Es lo único que es Leonel Fernández. Que, por suerte, no volverá a ser presidente en este país. Si Luis Abinader pone una justicia que no va a ser posible independiente. Leonel Fernández hay que jalarlo y ponerle su suete blanco. Como en El Salvador, que a los ladrones del Estado le ponen su suete blanco. Como hay que poner solo a Danilo. Vamos a ver hasta dónde, Luis. Pero yo dudo que un hombre, si un ejército quiere hacerle una guerra a los que aún todavía tienen poder. A ver, sin ejército, si se atreve. Mira, el de El Salvador no tiene ejército. Él, que se la está jugando. Un muchacho joven. Tiene todavía el brío de la juventud. Porque Fidel Castro logró mantenerse siendo revolucionario. Porque Fidel Castro tenía una guerrilla que nunca la abandonó y nunca dejó de entrenarla. ¿Por qué creen ustedes que Maduro todavía está parado? Porque este seguidor, el anterior de Maduro, en Venezuela, ¿cómo que se llama? Chávez. Chávez tiraba un discurso, pero era entrenando a la guerrilla. Curso, curso, curso a la guerrilla. A los soldados que son guerrilleros, convertidos en guerrilleros. Eso lo hizo Chávez antes de morir. Y por eso hoy, Estados Unidos, tiene que tener mucho cuidado. Porque inclusive a nivel de armas, Venezuela, Maduro, tiene un ejército que está bien armado. Y domina muchas cosas y tiene muchos datos. Entonces, yo vamos a ver Luis Sabinader con la mano pelada, sin un ejército, sino de un grupo de gente con una maldita C, de querer tener cuarto también. Que hay que ver qué podrá hacer Luis Sabinader. Yo soy pesimista. Lo pongo en duda todo. Porque no es un problema porque yo sea del otro grupo, no. Porque del PLD yo nunca voy a ser. Si alguien le ha dado funda a esos bandidos del PLD, ha sido yo. Nadie en todos los programas en este país le ha dado más funda al PLD que yo. Lo único es que yo exigía que llegara al gobierno algo mucho más sólido, como diría el Papa, menos flojo. Y este gobierno de Luis es un gobierno flojo. El gobierno va a tener que chulear a mucha gente para poderse mantener y suavizar y pasarle la mano a mucha gente. Que ha dado eso de poner a todas las mujeres, eso yo no estoy de acuerdo. Con todo el problema del género, el hecho de ser mujer, eso, esa cultura, ese mensaje educativo, yo no estoy de acuerdo. Yo sigo defendiendo al ser humano por su cerebro, por su inteligencia. No importa que tenga grano o no tenga grano, que tenga vulva como no tenga vulva, que sea un cerebro productivo. Un cerebro productivo. Yo no estoy de acuerdo con el problema de los pájaros, de los gays. Pero si hay un gay muy capaz, muy intelectual, ganador de un premio Nobel, me da tres pitos que sea maricón. Lo importante es la parte operacional, el hacer, el hacer en la sociedad. Pero esta vaina de género. Ahora, ahorita, viene un pueblo pequeño, una provincia pequeña, donde las mujeres del PRM y aliados, no le interesa ser gobernadora y por un problema de reglamento hay que buscar una mujer. Ahí busca un cerebro ñame, un cerebro ñame, que lo que va a ser una gobernación, como un aguacate de poca masa con la semilla grande. O sea, que todo ese discurso, como querer vender el respeto a la mujer. No, no, yo no estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo con la cuota de la juventud. No que hay que sacar cinco diputados jóvenes por ley, porque la cuota, la ley dice así. Yo no estoy de acuerdo con eso. Solamente en política rastrera se puede dar esos casos. Pero en el deporte, y en el deporte, ¿cuántos muchachos jóvenes llegan a la pelota, pero tienen que tener un brazo del carajo? Esto no es un problema de juventud, es un problema que tenga cerebro. Ahí está el hijo Leonel, ahí está el hijo de Jorge Mera. Son dos muchachos jóvenes, pero tienen chance. Pero no por la juventud, es que demuestren el espíritu, el esfuerzo, el atrevimiento de una gente joven. Pero nada, ahorita, a ser muchachada, porque están disfrutando realmente lo que es un hombre joven, que le tengan que decir don fulano de tar. Los niños, por ejemplo, Mozart, a los ocho años, te tocaba un piano como un hombre viejo. No es un problema de edad, es un problema de demostración en los hechos. Aquí quiere decantarse que la gente después de los setenta, como que ya, como quien dice, te jodiste, vete a tu casa, ve a la iglesia, ve esto, muérete. Y Balaguer demostró que después de los setenta llegó al poder. Y después de los ochenta fue como un desgraciado. Y como dice Facundo Cabral, Moisés dirigió un pueblo, todo un pueblo, el pueblo israelista, después de los ochenta años, noventa creo que tenía a Moisés. O sea que es un problema que no es de edad ni por género, es un problema que es por lo que tú hagas, por lo que tú puedas hacer. Así de sencillo. Bueno, señores, los partidos chiquitos, que no sacaron un uno por ciento, ni van a tener la cuota mensual para ir a cobrar. Y van a tener que salir a la calle ahora a buscar firma para ser legalizado. Yo también soy un opositor de la existencia de los partidos pequeños. Hay países avanzados, Suiza, hay muchos países europeos, en Estados Unidos, donde para ser más amplia la democracia, han permitido lo que se llama los partidos pequeños, de que como una forma de dinamizar la democracia. Pero aquí en este país, los resultados de los partidos pequeños, que son pequeños prostitutos, esos son centros de prostitución política, que sin tener la fuerza necesaria, ahorita ves tú los cabecillas, los jefes de esa pendejada, tú lo vas a ver colocado en puesto. ¿Quién dijo que el PHD es un partido grande? Pero mira allá, allá hay un diputado al Parlacén, mi amigo Gore, de un maldito partido chiquito, pero que es chiquito, con un objetivo, de que la directiva se beneficie de ser chiquito. Ahora desaparecieron. Desaparecieron porque el que no llegó a un 1% se jodió. Buena. Buena. Sí. Profesor. Dígame, hermano, usted en el aire. Le habla Héctor Guzmán, de Arenoso. Ay, buena, Héctor. Ay, buena, Héctor. Usted fue un profesor mío. Ah, me honra, me honra. Soy amigo de Joe. Joe Paulino. Ah, pero usted es de una línea muy buena. El que es amigo de Joe y reconoce a Joe y se recuerda de Joe es porque le queda todavía mucha calidad humana. Fui fundador del Politécnico Vicente Aquilino Santos. No me diga. No me diga. Sí. Diga, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué quieren hacer esta gente con Marino Zapete? Con Marino Zapete. ¿Qué planteó Marino Zapete? Que sacó la foto. Eso es lo que yo quiero, porque todo en el vacío. Porque todo en el vacío. O sea que él presentó la foto de los que deben caer presos. Copiado, copiado. Pero no sacó la foto de Leonel, ¿eh? No sacó la foto de Leonel. Eso viene. Ah, qué chulo. Así sí, ya me gustó. Háblame sobre eso. Háblame un análisis profundo. Háblame un análisis profundo. Eso es. Así es. Está bien, bro. Mira, gracias. Gracias, Héctor. Héctor, un abrazo. Héctor. Ok. Amigo de Joe. Un tremendo ser humano. Si es verdad que la gente va al cielo, Joe va sin zapatos para allá. Con ti zapatos para el cielo va.